Hola amigos y bienvenidos a su canal World Curiosity Now, nuestro tema de hoy los 5 lugares más hermosos del mundo. Muy cerca del municipio de La Macarena en el departamento del Meta Colombia se encuentra el que hoy por hoy es considerado por muchos como el río más hermoso del mundo, Caño Cristales. También es conocido por el nombre del río de los 5 colores, amarillo, azul, verde, rojo y negro, pues en sus aguas transparentes y puras se dejan ver plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su lecho. No es un río muy ancho ni caudaloso, por eso los lugareños le llaman Caño, realmente no sobrepasa en su parte más ancha los 20 metros, su longitud no va más allá de los 100 kilómetros. El lago General Carrera en el corazón de la Patagonia hace las veces de frontera natural entre Argentina y Chile, ahí se encuentra un sistema de cuevas y galerías esculpidas por la erosión y pintadas de un intenso color azul turquesa. Estas impresionantes formaciones de mármol reciben el nombre de la capilla, la catedral o la cueva, todas ellas cavidades lo suficientemente grandes para que una pequeña embarcación pueda deslizarse en ellas ofreciendo mágicas sensaciones a los visitantes. Las cavernas de mármol en Chile La Cueva de Cristal Islandia, con los años fue creada por la inexorable fuerza del hielo con centenares de años de antigüedad, quien fue dándole forma y su color azul en las pendientes del volcán más alto de Islandia. Este cuenta con cerca de 7.000 metros de altura. La luz absorbida por el hidrógeno del agua le da su maravilloso color azul, el cual puedes apreciar en las fotos. Este es uno de los lugares más hermosos del planeta, el Parque Nacional del Enzois Marañense, en Brasil. Es el único desierto del mundo que tiene lagunas. Este lugar ha sido apodado como las Sabanas de Marañao. No parece claro si es que el desierto ha cubierto el océano o un océano ha cubierto un desierto. En verdad, parece como si alguien hubiera derramado una pintura verde brillante sobre una lona. El caso es que es un destino verdaderamente mágico. El Museo Subacuático de Arte en Cancún, México, cuenta con más de 470 estatuas sumergidas. Este museo busca demostrar la coexistencia entre el arte y las ciencias ambientales, ya que con el paso del tiempo, la vida marina encuentra refugio en estas piezas. Las esculturas se fijan al fondo del mar y están hechas de un concreto marino especial que facilita la creación de corales en su superficie. Amigos, gracias por ver el video. Dale me gusta, comparte y suscríbete. No olvides presionar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones con más información de tu interés. Hasta la próxima.